Sonido de Cumbia Sonido de Cumbia Quiero ser un sonidero que viaje por el mundo entero De Puebla para el extranjero Quiero ser un sonidero que viaje por el mundo entero De Puebla para el extranjero Cumbia, Cumbia Adrián López, El Buñeco Sonido de Cumbia Sonidero Brutal Tócame este ritmo original Que los bailadores ya están en el lugar Y tú para la pista explotar Sonidero Brutal Haz que mi cumbia se vuelva viral De todos los bailes seré el principal Quiero pegarle al éxito mundial Quiero ser un sonidero que viaje por el mundo entero De Puebla para el extranjero Quiero ser un sonidero que viaje por el mundo entero De Puebla para el extranjero Amigo, que todos tus sueños se hagan realidad Te lo dice Robin Revilla Gracias por ver el video